Les cuento que estamos en la ciudad de la cumbre con una amiga que se llama Bonnie y yo le vamos a presentar bien cuál es su historia, su historia feliz. Pero queríamos abordar nuestro segmento de él. Está en Vos, que junto a Balanceados Tapios venimos haciendo ya hace un par de semanas atrás y estuvimos premiando, felicitando e impulsando a personas que hacen una diferencia para con los perros, con los animales. Cristina Arce, Silvia Ñañez de la guardería Huellitas, las chicas del Refugio Garras, Celeste y compañía, las chicas de la Casona que trabajan para recuperar perros que están pasados por un accidente o dos y siempre con este mensaje de que mejorarles la vida está en Vos. Balanceados Tapia, la familia Tapia quiere hacer, quiere invitarte a un sorteo del Día del Animal. Hoy, domingo, te cuento que tenés que ingresar en la fanpage de Tapia en Facebook y seguí ahí los pasos, es muy simple, podés subir una foto de tu mascota con Vos, podés poner los últimos tres, necesitas poner los últimos tres números de tu DNI para participar por un montón de premios en Alimento Balanceado y demás cosas. Así que bueno, gracias a Tapia, está en Vos. El cambio, mejorar su vida, está y depende de Vos. Balanceados Tapia es la esquina con los mejores precios en Alimento para Tu Mascota, distribuidores oficiales de Keiko, forrajes y alimentos para animales de granja. Encontrarnos con las mejores promociones en Sabatini 5795, Córdoba. En este programa del Día del Animal, el especial del Día del Animal, tenemos una de esas historias con finales felices que te gustan a vos, que nos gustan a todos. Les voy a presentar a Yelen y a Yelen nos va a presentar a su hermosura de compañera. Contanos quién es ella. Hola, muy buenas tardes. Ella es Bonnie, es mi perrita que conocí en Ecuador y llegó el 11 de marzo acá a Córdoba. Vamos por partes, la conociste en Ecuador, vos te fuiste de viaje me imagino y estabas allá. Me fui de mochilera, estaba viviendo en Ecuador y un día me voy a la playa a vender mis artesanías y ahí encuentro a Bonnie en la calle. Bien. Te puede pasar en cualquier lado, en cualquier ciudad. Ok, ¿y qué pasó? Y bueno, amor a primera vista. Amor a primera vista, sí. Un amor que nació ahí y bueno, sabía de que me tenía que volver y que iba a ser difícil entablar un vínculo tan grande con un animalito tan hermoso, pero bueno, ya era tarde. Era un amor que ya había nacido. Contanos un poco de la convivencia en Ecuador. Bueno, en Ecuador vivíamos ahí frente a la playa. Nos encantaban los paseos, se metía al mar. A veces no tenía muchas ganas y a veces cuando ya estaba en el agua iba y se metía conmigo. Después me acompañaba a vender las artesanías en la playa. O sea, donde yo estaba, Bonnie estaba a un metro mío, inseparable, todo el tiempo, desde el primer día. ¿Qué crees que fue lo que la atrajo a vos? Vos sabés qué te gustó de ella, pero ¿de ella para vos? No sé, yo siento que Bonnie me adoptó a mí en vez de yo a ella. Fue como muy importante su compañía para mí estando lejos de mi país. Fue todo, Bonnie. Claro, te lo planteaste, ¿me la llevo? ¿Qué hiciste? Y bueno, en ese momento no pensaba demasiado en el momento de que me la tenía que traer porque no tenía la plata para traérmela, era muy costoso. Y bueno, fue pasando el tiempo, pasaron dos años que yo vivo allá con ella y decido regresar a Argentina. Y ahí es cuando, muy triste, le cuento a una amiga que la tenía que dejar porque no tenía el dinero para traérmela. Y ella me dice, vamos a hacer lo posible, vamos a hacer una campaña solidaria en Facebook. Y ahí surgió el viaje de Bonnie. Una genia. Una genia. Y bueno, contando su historia en la página y de ahí tuvimos donaciones de muchos países del mundo. Y Bonnie viajó. ¿Hubo gente que dijo, mando un fangote de plata o un poquito, poquito, poquito? No, poquito a poco. La fuerza de la unidad, ¿viste? O sea, de a 10 dólares, de a 15 dólares, de a 20 dólares, se juntó lo que necesitábamos y llegó. Qué emoción realmente saber que el mundo conspira a favor de algo tan puro como el amor de un ser humano y un perro. Y contanos el momento, el momento en el que te enteraste que iba a poder venir con vos. ¿Cómo fue? Uy, bueno, la campaña tuvo una repercusión muy rápida. A las tres semanas ya teníamos la mitad de lo recaudado que necesitábamos. Y al mes teníamos la totalidad del dinero y bueno, y ahí supimos que el 11 de marzo podía viajar en avión Bonnie. Y al mes teníamos la totalidad del dinero y bueno, y ahí supimos que el 11 de marzo podía viajar en avión Bonnie. Llegó muy bien, llegó súper feliz, no llegó asustada para nada. ¿Te ibas a creer vos que ibas a volar en avión cuando naciste allá en Ecuador? La primera me escuchó, raspaba el canil que quería salir, que era ahí. Y cuando llegamos acá a la cumbre, entró a la casa como, nada, como que vivía ahí hace años. No sé que yo sos cordobesa vos, ya está, ya está. Te gustan los paseos por acá, por la cumbre, tiene unos amiguitos. Te trajiste a vivir a la cumbre, que sinceramente es un lugar hermoso, así que están felices, ¿están bien las dos? Estamos muy bien, muy felices. ¿Soñado? Soñado, un sueño hecho realidad. Bueno, mensajito, mensajito como para también alentar, ayudar y darle un apoyo a quienes se encuentren. Quién sabe en qué situación, pero viendo un punto final que quizás se pueda superar como fue tu caso. Superarlo, ¿no? Superarlo, sí. No, no darse por vencido. O sea, yo lo intenté hasta lo último y lo logré. Y, bueno, no darse por vencido sobre todas las cosas. Si hay amor, todo se puede. ¡Gracias!